Ha procedido a la retención de un vehículo y el arresto de cuatro personas. El vehículo corresponde al placa de control número 3774 KCU, color negro Toyota Prado. Son una concejala, un funcionario, el chofer y un dirigente del municipio de Villa Tunari, los que fueron aprendidos e imputados por delitos contra la salud, uso indebido de bienes del Estado, uso indebido de influencias, entre otros, y están a la espera de su audiencia de medidas cautelares. En este caso de delitos contra la salud y uso indebido de bienes que sea perturbar contra de cuatro personas que son provenientes en este caso del municipio de Villa Tunari. Esta comisión habría arribado a esta región para entregar frutas, alimentos a varios municipios rurales traídos desde el Chapare. Sin embargo, no contarían con permisos de circulación y habrían evadido trancas para evitar controles y usado vías alternas. Indican que han venido a repartir productos, pero en ningún momento ellos han tenido una autorización de circulación. Todo aquel ciudadano que realmente está repartiendo productos, pues tiene su camión, donde lleva lo que es los productos. En este caso, ellos tienen una movilidad, en los cuales sería esta movilidad netamente de lo que es la alcaldía de Villa Tunari.